Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La creación del hombre en otra época y bajo otras condiciones, J. Edgar Hoover pudo haber crecido hasta convertirse en una figura heroica. Nació en el seno del legado de Washington, una de las primeras familias de esa ciudad, desde sus días como un pueblo rudo hasta su surgimiento como una metrópoli en auge. Ambos lados de su familia estaban bien establecidos y estaban en aumento. Tuvo acceso a la educación y a las oportunidades. Era, por naturaleza, un joven inteligente y emprendedor que buscaba convertirse en el hombre ideal, aunque eso puede no haber sido una ventaja. Desafortunadamente, el personaje de Hoover también contenía algunos defectos fatales, probablemente adquiridos a través de circunstancias familiares y sociales. En la época de la educación de Hoover, los periódicos estaban llenos de lamentaciones por la falta de hombres fuertes y capaces. El ideal masculino parecía haberse desvanecido, por lo que se estaba volviendo a incluir en el plan de estudios público. Desde El Cristo masculino hasta Teddy Roosevelt, se elevaron los ideales de fortaleza, coraje, salud sólida e integridad. El joven Hoover trabajó arduamente para estar a la altura de estos ideales, y sintió mucha vergüenza por las debilidades que veía en los hombres de su propia familia. Desde el suicidio de su abuelo hasta el deterioro de la salud mental de su padre, Hoover se sintió avergonzado por su fracaso a la hora de cumplir con el ideal masculino. Cuando fue a la universidad, Hoover se unió a una fraternidad llamada Tapa Alfa, donde fue adoctrinado en las ideas supremacistas blancas del sur sobre el orden racial. Mientras estudiaba, ocupó su primer puesto gubernamental como mensajero en la biblioteca del Congreso, donde desarrolló sus increíbles habilidades para recopilar, organizar y catalogar datos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, buscó un puesto gubernamental en el Departamento de Justicia y evitó el despliegue. El Departamento de Justicia fue donde comenzó a convertirse en el hombre que construiría el FBI. Rápidamente demostró su valía para el departamento, convirtiéndose en jefe de la División Radical de la Oficina de Investigaciones en 1919. Ese año, también consiguió un nuevo jefe. El fiscal general a Mitchell Palmer Bajo el mando de Palmer, dirigió su primera de las conocidas redadas de Palmer contra los anarquistas radicales. No sólo fue la primera vez que logró encabezar una operación a gran escala, sino que también marcó la primera vez de importancia que recibió una atención negativa por sus acciones. Pasó toda su juventud felicitándose exitosamente con figuras de autoridad. Ahora, estaba consternado y molesto por algunas críticas acaloradas a la redada. Esto no le impidió organizar y llevar a cabo una segunda ronda de redadas contra dos grupos comunistas el 2 de enero de 1920. Se desconoce el número exacto de arrestos, pero fueron miles. Una vez más, recibió críticas y el Departamento de Trabajo retiró su apoyo. En lugar de deportar a los disidentes comunistas en masa, optaron por investigar a cada detenido caso por caso, lo que resultó en muchas menos deportaciones de las que Hoover había planeado. Las críticas que recibió revelaron el tipo de persona y líder que Hoover seguiría siendo. En lugar de aprender de ello, respondió con venganza e hizo que sus agentes investigaran, o mejor dicho, desenteraran información, sobre cualquiera que se pronunciara en contra de él y de las redadas. Fidelidad, valentía e integridad En 1924, después de otro cambio de régimen, se nombró un nuevo fiscal general. Con una carrera ya algo manchada por el escándalo de los Palmer Raids, Hoover, de 29 años, esperaba que Harlan Fiske Stone lo despidiera. En cambio, en mayo de ese año, Stone lo llamó a su oficina, y lo nombró director interino de la oficina de investigación. Pero había condiciones. Hoover quería convertir la agencia en algo más respetable, más caballeroso y más independiente. Hoover insistió en que si asumía el cargo, la agencia comenzaría a separarse de la política, solo contrataría en función del mérito, y solo promovería en función del éxito comprobado. Stone estuvo de acuerdo. Unos meses más tarde, en diciembre, Stone nombró a Hoover director oficial de la oficina de investigación. Hoover se puso manos a la obra para convertir la agencia en una institución que se ajustara a sus ideales. Contrató solo a hombres con títulos legales o contables. También contrataba solo a hombres blancos, y prefería a los hombres que estuvieran en forma y fueran masculinos. Antes de esta época, había agentes negros, pero Hoover creía descaradamente en la jerarquía racial. Además de llenar la oficina con su propia idea del hombre perfecto, Hoover también se puso manos a la obra para centralizar la base de datos de huellas dactilares, y crear métodos detallados para organizar y catalogar los datos. Tenía un mapa en la pared de todas sus oficinas de campo, y alfileres que representaban a todos los agentes. A Hoover le gustaba saberlo todo el tiempo, y le gustaba tener el control. Desafortunadamente, se avecinaban cambios que estaban fuera de su control. No fue el Capone quien puso las armas en manos de los caballeros detectives de Hoover. De hecho, el FBI, como se le llamó más tarde durante la fase de agencia alfabética del New Deal de Roosevelt, desempeñó muy poco papel en la captura de Capone. En cambio, fue el secuestro del bebé Lindbergh lo que ayudó a federalizar la aplicación de la ley. En ese momento, el presidente Herbert Hoover activó la agencia para que dedicara todos sus esfuerzos a encontrar al secuestrador y asesino del bebé. Mientras esta investigación estaba en marcha, la prohibición estaba engendrando aún más delincuentes interestatales. Nombres como Pretty Boy Floyd, John D. Ginger y Machine Gunkel y pueden sonar a la cabeza. Fueron estos hombres y el brutal asesinato de agentes federales los que convirtieron a los contadores y abogados de Hoover en Gémen armados con pistolas. Esto estaba lejos de lo que Hoover imaginaba su oficina. No se sentía cómodo con el nivel de acción en el campo que se exigía a sus agentes. Se imaginó una oficina llena de intelectuales recopilando datos y análisis forenses para cerrar casos de alto perfil. Pero Hoover eventualmente se adaptaría, como descubriremos en la siguiente sección. El Hollywood de Hoover Edgar Hoover, hasta la Gran Depresión, había sido una máquina de recolección de datos llena de ambiciones e ideales. Había trabajado sin descanso y no tenía una vida social de la que hablar. Pero en esta época oscura, Hoover finalmente comenzó a hacerse realidad. Y tenía que agradecerle a Hollywood por ello. Durante los últimos años, las películas de gángsters de Hollywood habían dominado la gran pantalla. Pero de alguna manera, se había aprobado una ley que prohibía a los directores representar a las fuerzas del orden como cualquier cosa que no fuera un éxito. La historia del descarnado forajido solitario no cambió particularmente, y tampoco la violencia, sino que simplemente convirtieron a James Cagney en un agente más que en un criminal. Hoover no era un fanático de las películas, pero sí de la atención que le llamaban. De repente, se encontró ganando fama. Incluso convirtiéndose en un nombre familiar. Abrió la oficina del FBI para visitas e hizo todo lo que Pudo para aparecer, especialmente si llegaban visitantes de alto perfil. También comenzó a cultivar una vida social. Su mano derecha, Clyde Tolson, estuvo a su lado casi el 100% del tiempo. Posaron para fotos con trajes a juego, estuvieron de vacaciones juntos y asistieron juntos a clubes nocturnos y fiestas privadas. Mucha gente en ese momento, y la mayoría de la gente hoy en día, asumen que los dos eran amantes secretos. Hoover nunca había mostrado interés por las mujeres. Pero había demostrado, mediante cartas privadas a un agente de la agencia llamado Purvis, la capacidad de flirtear. Era humano. Hacía bromas sucias, amaba a su cachorro, disfrutaba de las bromas coquetas y claramente sentía una devoción superior a la media por Tolson. Su vida personal estaba reñida con gran parte de lo que profesaba públicamente. Prácticamente predicó a cualquiera que quisiera escuchar las virtudes del cristianismo y la masculinidad, la moralidad y la jerarquía social. Sin embargo, festejaba y vivía como alguien con una moral más relajada. Probablemente nunca lo sabremos si esta disonancia cognitiva le causó alguna dificultad. Antes de la Gran Guerra, Hoover y el FBI acumularon la mayor parte de su identidad y poder a lo largo de la administración Roosevelt. En los años previos a Pearl Harbor, Estados Unidos pareció volver a su miedo, hiperanoia anteriores a la Primera Guerra Mundial, dirigidos principalmente contra el fascismo y el comunismo. Roosevelt respondió facultando al FBI y a Hoover para que lideraran la recopilación de información de inteligencia. Durante los años anteriores a la guerra, Hoover se asoció con los británicos para asentar las bases de la inteligencia central. Como resultado, tuvo acceso a ojos y oídos en todo el mundo. Esto era un poco más de lo que Hoover consideraba el ámbito del FBI, y se sentía tan incómodo como lo había estado con entrar en el mundo de la aplicación de la ley. Al final, sin embargo, también lo abrazó. En cualquier caso, durante un tiempo breve. Un resultado importante de toda esta recopilación de información fue que Hoover estaba listo el día en que los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Si bien no tenía ni idea de lo que los japoneses habían planeado, sí sabía que representaban una amenaza. Durante años, había estado indexando los nombres de ciudadanos japoneses, y no ciudadanos que habían mostrado comportamientos antiestadounidenses. Los clasificó según el nivel de amenaza. Así que, cuando Pearl Harbor fue atacado el 7 de diciembre de 1941, Hoover estaba listo para enviar a sus agentes para empezar a detener a las personas que figuraban en sus listas y a ponerlas en campos de internamiento. No solo eran estadounidenses de origen japonés, sino también alemanes. Al final del segundo día de las redadas, el gobierno había detenido a más de 1200 japoneses que no eran ciudadanos. En los meses siguientes, el número de arrestos japoneses, alemanes e italianos llegó a miles. A pesar de que no quería ir más allá de las fuerzas del orden nacionales, Hoover siguió sintiéndose frustrado cuando lo retiraron, y las investigaciones internacionales pasaron a manos de la recién creada agencia central de inteligencia. Se sentía aún más frustrado por la administración Truman, que no era tan amistosa con el FBI como lo había sido Roosevelt. Con parte de su poder reducido, Hoover volvió a subir al podio, recorriendo el país y denunciando el comunismo como una de las mayores amenazas para la nación. También redobló su retórica sobre la importancia de los valores cristianos conservadores. Durante un breve periodo, Joseph McCarthy se convirtió en un competidor en la guerra contra el comunismo, pero finalmente McCarthy se alineó. Lideraron la búsqueda nacional de comunistas, incluida la iniciativa de incluir en la lista negra a actores. Escritores, productores y directores de Hollywood que eran miembros del Partido Comunista. Muchos fueron arrastrados a audiencias ante el Congreso, y 10 fueron declarados culpables de desacato y sentenciados a penas de prisión. Durante este tiempo, Hoover también se vio arrastrado al Movimiento de Derechos Civiles, otra área en la que ingresó a regañadientes. El FBI había investigado más de mil casos de derechos civiles desde la década de 1920 y Hoover, a pesar de sus inclinaciones políticas, quedó consternado y consternado por la brutalidad de los muchos linchamientos que había presenciado. Hoover dio un poderoso testimonio que se incluyó en un informe de 1947 que Truman utilizó para alentar a los legisladores a aprobar una legislación contra los linchamientos. Esta fue la única vez que Hoover se pronunció activa, y poderosamente a favor de los derechos civiles. Además de entrar en el Movimiento de Derechos Civiles y continuar su cruzada contra el comunismo, Hoover trabajó más. Discretamente con McCarthy para expulsar a los desviados, y a los homosexuales de los cargos públicos. Lo más probable es que Hoover fuera gay, y también se especuló sobre las preferencias sexuales de McCarthy, era un soltero confirmado. Esta fue probablemente la razón por la que trataron tan enérgicamente de atacar la homosexualidad ante la opinión pública. A pesar de cómo se ven estos años desde el cristalino de un ojo moderno, las décadas de 1940 y 1950 fueron consideradas años dorados para Hoover. Fue ampliamente visto como un héroe y una figura pública positiva. En 1959, se estrenó una película llamada The F.B. History protagonizada por Jimmy Stewart. Hoover lo observó con lágrimas en los ojos. El espectáculo era la joya de la corona de una carrera ya plena y satisfactoria. Quizá Hoover debería haberse retirado, entonces, y haber terminado con una nota alta. Pero no lo hizo. Los derechos civiles y el fin de una era. Al entrar en la década de 1960, Hoover y su FBI rápidamente se dieron cuenta de que habían perdido el contacto con la mentalidad de la nueva generación. Todo, desde su sistema de creencias hasta su estilo de vestir, parecía anticuado y desfasado. Cuando John F. Kennedy nombró a su hermano Robert como fiscal general, rápidamente se enfrentó con Hoover por sus ideales y formas de pensar. El argumento de la época eran los derechos civiles, pero la agenda de Hoover seguía siendo expulsar al comunismo de la nación. Se aferró a su misión hasta tal punto que utilizó las técnicas y la tecnología del FBI para vigilar a los grandes nombres del movimiento. Estaba realizando escuchas telefónicas a personas estrechamente relacionadas con el Dr. Martin Luther King, Jr. Y finalmente, terminó interceptando al propio King. A pesar de toda la tecnología del FBI, no pudo evitar que se produjeran dos grandes tragedias. Tanto el asesinato de Kennedy como el Asesinato de King ocurrieron bajo la supervisión de Hoover. El FBI lideró las investigaciones y los arrestos, pero la historia lo juzgaría más tarde deficiente en el mejor de los casos y cómplice en el peor. La animosidad de Hoover hacia King, y su apatía hacia el movimiento de derechos civiles siempre ponían en duda y ensombrecían sus esfuerzos de investigación. El ascenso de Nixon a la presidencia debería haber sido un buen momento para Hoover. Habían sido amistosos y compartían creencias similares. Si Hoover hubiera vivido lo suficiente, Nixon podría haber utilizado su amistad para protegerse en lo que más tarde se conoció como el escándalo Watergate. Por otro lado, Hoover estaba envejeciendo, y no con elegancia, además de volverse irrelevante. Nixon ya estaba intentando sacarlo de su papel antes de morir, lo que hizo que los elogios de Nixon tras su fallecimiento fueran un poco vacíos. Cuando Hoover murió en 1972, su reputación ya estaba empañada. Nadie negaría su influencia y poder durante sus 48 años en el FBI, ni su capacidad para moldear la estructura misma del sistema político estadounidense. Pero la historia tendría en cuenta la calidad de su influencia y, al final, lo describiría más como un villano que como un héroe. El punto clave que hay que recordar, a pesar de lo que pensemos o no de Hoover como persona, es que su poder se acumuló poco a poco, política por política. Puede que Hoover haya dado forma al sistema estadounidense, pero es porque se le permitió, a lo largo de ocho administraciones presidenciales, convertirse en una influencia muy poderosa. Al final, es una combinación de Hoover y el sistema que le permitió prosperar lo que ha convertido a Estados Unidos en lo que es hoy. ¡Gracias por ver el video!